¿Te fuiste a negro ahí? Esta es una sorpresa que le queremos dar a una señora, mire, Doña Feli, Doña Feli tiene ya más de 100 años y entonces nos dijeron que es fanática de Puerto Rico Gana, que siempre lo ve, que hay que tener el televisor ahí siempre a las 7 de la noche ahí porque ella es fan de nosotros. Y nosotros de alguna u otra manera en esto que estamos pasando, pero queríamos conocerla, así que nos hemos dado la tarea que el vecino sea nuestro camarógrafo ahí en la casa, que él es que la cuida, que la ayuda. Y entonces vamos a ver, tengo por ahí el vecino. Mi amigo, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Ok, el volumen del televisor, bájelo completo, el volumen del televisor para que me escuchen. Si me gusta el volumen del televisor, súbelo, more. Ah, no, que lo baje, que lo baje completo. Al revés, que lo baje completo. Lo baje. Que lo baje completo. Escúchame por el celular. Ajá, ok. Su nombre es... Hola, buenas noches, aquí está Doña Feli. Ricardo, póngame ahí a Doña Feli. Doña Feli, buenas noches, Alex y Jay, ¿cómo está usted? Ya, pues, verás. Sí, bastante bien, gracias. Pero qué linda. Dígale, mamá, mamá. Dígale, mamá. Vale, gracias, gracias. Doña Feli. Gracias por el regalo. Sí, quisimos hacer esto porque nos dicen que a usted le encanta el programa de Puerto Rico Gana y quería conocer a Alex y Jay y, obviamente, de esta manera, que es segura, la quería ver y quería hablar con usted y saludarla. Gracias. Doña Feli, ¿con quién usted se encuentra ahí hoy? ¿Con quién se encuentra, Doña Feli, ahí? ¿Está el vecino? ¿Con quién te encuentras? ¿Quién está con usted? Dígale los nombres. ¿Quién de qué? ¿Quién de nosotros? ¿Qué es el sombra? ¿Qué es el sombra? Chani, Jali, 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 Jali. ¿Qué? Muy bien. Doña Feli. Qué buena sorpresa. Te quiero enviar todas las bendiciones del mundo, Doña Feli. Un saludo de sorpresa. Hay un regalo que te enviamos con Ricardo. Ricardo, ¿le puedes entregar el regalo de parte de Puerto Rico Gana? Sí, aquí está. Ahí está. Ahí está el regalo para mi amiga Doña Feli. Qué linda. Doña Feli, Dios la bendiga a usted, mi amor. Que cumpla muchos, muchos, muchos más. Dios la bendiga y gracias al vecino que nos hizo posible hacerle esta sorpresita a nuestra amiga Doña Feli, que cumple más de 100 años y es fan de Puerto Rico Gana. Bueno, ya yo estoy listo para continuar. Nos vamos con mi primer carro. Y hoy vamos a dar las últimas preguntas para que mi amiga complete las 50 preguntas. Así que, mis amigos, hoy, mañana comienza otra u otro participante, pero hoy terminamos las 50 preguntas. Rosalín, yo tengo a Rosalín ya lista. Yo quiero que en su casa jueguen con nosotros. En su casa jueguen con nosotros y disfruten de estas preguntas. Rosalín, preparada. Yo voy a una pausa y vengo rápido contigo para terminar las 50. Vengo ya, vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Chao, peace. Chao, chao, chao.